Música 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 Hola amigos de Youtube como estan? Esta vez estoy aqui presentando esta expo Coleccionistas Varias personas que vienen a Pues mostrar sus colecciones de vehiculos Algunos a la venta Y demas, aqui espero que les guste Estamos en el recinto ferial de Banderilla Y vamos a ver Que nos trajeron Aquí tenemos el carro Básico, obviamente varias marcas Carros a escala, bastante buenos Bastante conocidos en supermercados ya Como Hot Wheels, M2 Algunos que yo les llamo exóticos, no? Carros mas, pues, mas dificiles de conseguir Como son Wheel 9 O los Jory Lining Son bastante buenos modelos Bastantes carros que Pues que si valen la pena Y la verdad pues este tipo de colecciones Es de las mas grandes que hay Obviamente rivalizan con Otros tipos de coleccionistas de figuras Y vamos a ver ahi mas adelante A ver que nos presenta esto Obviamente hay que saberse ahi Zambullendo entre todo tipo de cosas A ver si salen Las joyas mexicanas Que muchos buscan Empresas como Zipsa Y Aurimat Espero que Pues ustedes Si van a este tipo de eventos Pues busquen bien entre las cajillas, no? Luego ahi en esas cajas Aparece uno que otra Otro diamante, no? Que hay que sacudir ahi del polvo Y obviamente aqui tenemos Mas variedad de carros a escala Ahi tenemos hasta los tratos, no? Que hay ahi Normalmente carros de control Radiocontrol bastante buenos Que no deben de faltar igual a la venta Ahi tenemos el Hot Wheel El Hot Wheel que Sale de por todos lados El Hot Wheel y bastante económico De 15, 20 25 pesillos Hay algunos carrillos japoneses Unos vehiculos ahi Que se tienen hechos y claro que el carro Pues suelto, no? Hay que ver Si hay un Red Light, no? Por ahi Seria bastante bueno Obviamente los carros de la cultura pop, no? Como el de Snoopy El de Super Sonic La nave, no? La máquina del misterio de Scooby Doo Y obviamente varios batimóviles ahi Naves y de todo Pues es lo bueno de venir a este tipo de lugares Que encontramos pues Variedad de productos Si alguno de ustedes O por ejemplo uno viene Y buscando alguna pieza De seguro la encuentra aquí Está muy bien la verdad Se la pasa uno bien Hay bastante buen ambiente Ambiente entre todos los coleccionistas Y obviamente cargos Pues aquí tenemos algunos de 25 y 30 pesillos Bastante accesible El precio tambien Por ahi a seguir buscando las joyas Hay entre los sueltos, no? Bastantes variaciones tambien Ya saben que hay bastantes Hot Wheels Pues bastante raros, no? Que llegan a valer una fortuna Y a veces hay que tener suerte para Echarles el ojo Chequen ustedes el detalle De estos bochitos, no? Y algunas combis que tenemos ahi al fondo La verdad estan bastante bien hechos Son unas escalas mayores Tenemos hasta unos autobuses Y unas ambulancias, no? Chequen esas patrullas Obviamente pues Colecciones de carros Hay diferentes escalas, no? Bastante variedad de escalas Para todo tipo de coleccionista Y pues esta bastante bien Es lo bueno de este tipo de colecciones Que a veces no son tan caros Y puede uno acceder a ellas, no? Y tenemos por ultimo La coleccion de Rápido y Furioso Bastante bien Tenemos un General Lee Que es muy dificil de conseguir En su blister Ya saben ustedes, no? Uno de los mas Por ahi mas alzados de precio Pero pues en si, espero que les haya gustado Pues este video Les traje algunas piecencillas ahi para que las vean Y vamos a dar paso Con la continuacion de este video Bueno amigos de Youtube como estan? Espero que les haya gustado este video Y para acabar Quiero mandar unos saludos Por ahi algunas personas que me los han pedido Quiero mandar un saludo A Kamer21 Bien amigo Me ha por ahi dado like Me ha comentado varios videos Un saludo para ti Un saludo para Daniel Para Dominguez Que desde el principio ha estado conmigo aqui Comentando Y su video por ahi fue de los primeros Asi que bien entonces hermano A los dos Espero que sigan con esto Y nos vemos el siguiente domingo Oh 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 ¡Gracias!